El dirigente liberal Omar Franco Duque celebró el Día de las Madres en la sede de su directorio en el Parque Boyacá, donde contó con la presencia del precandidato a la alcaldía, John Jairo Gómez Aguirre. El tradicional directorio liberal de Omar Franco se convirtió en un recinto donde las madres asistentes disfrutaron de una estrenata, copa de vino y regalos. Poco después el acto se tornó político, anunciando el apoyo a la precandidatura de John Jairo Gómez Aguirre. El evento que yo hago lo he hecho hace 30 años y aproveché la aspiración de John Jairo, mi amigo, a la alcaldía de Tuluá, porque hay que sensibilizar a la mujer en torno a una Tuluá más tulueña y hacer una campaña, una minga o una batalla para recuperar a Tuluá de las garras de la corrupción. ¿Por qué apoyar a John Jairo? No, porque pues creo que tiene más llegada a la opinión pública, no lo hice en el pasado, cometí ese error, pero creo que podemos levantar las uñas en este traslegado rol político que vamos a hacer ahora, porque repito, Tuluá no puede seguir primero en silencio de la violencia, después el silencio de la economía subterránea y ahora el silencio de la administración municipal, para que no se diga lo que hay que decir. ¿En la experiencia qué le va a aportar John Jairo Gómez a Tuluá? Bueno, con él podemos entendernos, él viene de un estrato social de la clase media que hablaba Ernesto Sanper Pizano, conocí a su padre y sé que como bien padre que era sastre él, él va a dar muy buenas puntadas a la administración municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!